Música Eres muy difícil de entender Dices quizás no debes nacer Sientes muchas ganas de explorar Cosas que siendo tú no te da igual Y es que es mentira caminar y no pisar Vuela o déjame a mí volar, a mí volar Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí lejos de ti Con mi perro y con mi soledad Vete lejos y déjame en paz Ya no quiero ni tus fotos mirar Me hacen daño, no quiero sufrir más Oh, no quiero sufrir más Oh, no quiero sufrir más Oh, no quiero sufrir más Quieres jugar y nunca perder Libre de cualquier culpa mujer Déjame y para allá de actuar Quiero vivir, vivir la realidad La torre y piel no se hizo en un día Tardó años antes del cielo tocar Y es que es mentira caminar y no pisar Vuela o déjame a mí volar, a mí volar Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí lejos de ti Con mi perro y con mi soledad Vete lejos y déjame en paz Ya no quiero ni tus fotos mirar Me hacen daño, no quiero sufrir más Oh, 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 no quiero sufrir más Tardó años antes del cielo